La sobremesa, un tiempo para compartir anécdotas, recetas, piques y los mejores datos de la gastronomía nacional e internacional. Cocinar es un acto convocante y unificador. La sobremesa, con la conducción de Karina Novarese, en Radio Mundo, 1170 AM. Muy buenas tardes, muy buenas y soleadas tardes. Qué divino esta primavera cuando no llueve. Primavera, dije, por favor. Estoy en el Polo Norte. Este otoño, digo, confundo primavera con otoño porque son esas medias estaciones que últimamente en este país no se ven tanto. Y yo las amo, es mi momento preferido del año. Bueno, hoy tenemos un tema muy lindo para conversar en la sobremesa, que son algo así como tours y experiencias gastronómicas. Algo que cada vez, y estábamos hablando con dos de mis invitados, falta la tercera que ya está llegando. Estábamos hablando que como cada vez hay más, tanto en oferta para viajar fuera de fronteras, pero también cosas para hacer en Uruguay con cuestiones que son a veces dentro de la ciudad, de ser turista en la ciudad, como recién me decía Lucía, o tal vez decidir ir a hacer un programa a una bodega. Bueno, hay diferentes, hay mucha movida y pensamos que tuvo que ver mucho la pandemia. Bueno, uno de los efectos positivos, digamos, de la pandemia, no todos fueron tan negativos como los que veníamos hablando en otros momentos. Así que, bueno, le doy la bienvenida a Lucía Castillos. Lucía Castillos de Salvatora, ¿cómo andás, Lucía? Hola, muy bien, ¿y vos? Muy bien, bienvenida a Lucía, que estaba muy emocionada además porque ella es nieta del famosísimo Hugo Castillos, una voz de la radio que deben recordar muchas generaciones. Y, bueno, ¿es tu primera incursión en radio o ya habías...? Es mi primera incursión, pero escuché radio desde muy chica. Mi abuela es fanática de la radio, vive con la... Es más, seguramente está escuchando en este momento. Un beso para tu abuela, ¿cómo le llama? Graciela Espiná. Ah, Graciela, como mi madre. Y nada, ella está constantemente con la radio, yo tengo beso incorporado también, de estar constantemente con eso. Y es un formato que me encanta y que, bueno, es la primera vez que vengo, así que muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida, Lucía. Ahora las voy a presentar más específicamente con lo que hace Lucía, pero ya le doy la bienvenida también a Gastón Geimonat de Peatonal Tours. Muchas gracias. ¿Cómo andás, Gastón? Todo bien. Gastón, con dos socios, lleva adelante el proyecto Peatonal Tours, que ahora nos vas a contar de qué se trata, ya que estamos. Y justamente esta semana, no, perdón, la semana que viene tiene una experiencia que es gastronómica. No todas las experiencias que ofrecen y los tours que ofrece Peatonal Tours son gastronómicos. Exacto. Pero esta en particular es para hacer un sampling, digamos, o una degustación de platos asiáticos que se hacen en diferentes lugares de la Ciudad Vieja. En particular, ¿qué día va a ser? ¿El 12? Es el jueves. El jueves. Perdón, miércoles. Miércoles 10 de abril, entren por Instagram, ahí es arrobapeatonaltours y vean, porque lo que se hace es probar algunas cosas de Mokya, que es el lugar de comida india que ya hemos hablado y lo hemos tenido invitado. Exacto. Otro es el lugar... Comida Koa, es comida vietnamita. Vietnamita Street Food se llama. Exacto. Izumi, que es comida japonesa. No solamente sushi. No, probamos un postre. Ah, mirá, qué bueno. Sí. Dicen que los dulces japoneses son una cosa muy interesante, son un sabor diferente. Sí, sí, sí. Está bueno. Así que, bueno, ahora vamos a hablar de Pedatonal Tours. Y Lucía, como les decía, es chef autodidacta, es analista en marketing. Nos estaba contando un poco que en eso se formó y que después se fue para otro lado, pero siempre tiene que ver y la ayuda en sus aventuras. Ella en sus redes dice, la gastronomía es mi forma de decir te quiero. Y eso le viene de familia, me contaba antes de empezar el programa, porque, bueno, en su familia se cocinaba siempre con mucho amor y se comía en familia. Además de hacer ella comida, organiza eventos que son shows de cocina en vivo en diferentes lugares, ¿no? Bares, chacras, bodegas. Acaba de llegar nuestra, donde quiera, Jimé. Jiménez de la casa, así que la dejamos acostarse. Ya escucharon la voz. Jiménez Torres no necesita presentación, pero se la merece. Jiménez es chef, es sommelier, es comunicadora, es autora de libros de cocina. Jiménez Torres es directora de la dulcería que tiene acá en Montevideo y en Manantiales seguís teniendo la... En Manantiales estamos en temporada. En temporada, exactamente. Hola, hola. Y, bueno, una figura pública. Así que bienvenida, Jimé. Muchas gracias. Qué divertido hablar de viajes. Hablar de viajes. A todos nos gusta mucho hablar de viajes, ¿verdad? Estábamos diciendo con los chicos que vamos a hablar de viajes tanto fuera de fronteras como adentro, porque la idea es también ver cómo empezaron a ver cada vez más este tipo de propuestas, ¿no? Como Pegatonal Tours, como lo que hacés vos, Lucía, de poder hacer uno mismo, regalarse uno mismo o darle de regalo a un ser querido una linda experiencia que tenga que ver a veces con la gastronomía o a veces con otro tipo de cosas. Pero Jimé, bueno, bienvenida. Muchas gracias. Ahora te vamos a dar agüita. Estaba pensando en que la pandemia nos dejó a todos muy sedientes de las experiencias. Dijimos eso, dijimos eso. Dijimos exactamente lo mismo. Yo estoy como re fan de regalar experiencias, ¿viste? Cuando cumple un amigo, tu mamá, alguien querido, que decís, el objeto, es el objeto, obviamente, que a todos nos gusta que nos regalen chocolates, flores, pero la experiencia es lo máximo y es lo que a todos nos quedó como grabado. Y además es muy creativo, ¿no? Porque, no sé, me parece algo diferente. Claro, es algo diferente y que, o sea, es salir de lo material. A mí me encanta cuando me lo regalan o cuando me invitan, me encanta. Y la verdad que suelo disfrutarlo muchísimo. Jimé, ¿te estás por ir a Nueva York? Me estoy por ir a Nueva York con un grupo de mujeres. Bueno, Nueva York es mi ciudad favorita en el mundo. Sí, que te has hecho experta en Nueva York vos, más allá de la gastronomía. Sí, me formé mucho trabajando allí y es una ciudad que siempre está en la vanguardia gastronómica. Siempre que llegás hay una moda nueva, hay algo nuevo. Y dado que también la pastelería y la repostería es muy significativa en Nueva York, siempre que voy hago pasantías. Es la forma que yo he encontrado para seguir creciendo, incluso a veces sin tener que pagarte una escuela, sino que ir a trabajar y pagar con tu hora hombre. Entonces yo muchas veces lo que hago es ir a hacer pasantías y ahí aprendo sobre lo que está ocurriendo y vuelvo y lo vuelco en la dulcería. Y a partir de esa experiencia, de todos estos viajes, surgió la posibilidad de ir en un viaje, en este caso particular, solo de mujeres. Nos vamos ahora el 24 de abril. Quedan dos cupos. ¡Apa! Por las pruebas en el que está escuchando y que quiera regalar la experiencia. ¡Qué divino! Exacto. Y la idea es hacer un viaje en la que recorremos una gran ciudad como es Nueva York, pero con ese pique gastronómico que es como muy parecido. También pasa mucho en las ciudades cosmopolitas o pasa también mucho en Roma. Que te parás y en cada esquina pasó algo. Sí. Bueno, en Roma pasa con el arte y con la historia del arte. En Nueva York pasa con la comida y las películas, ¿verdad? Sí, también. Claro. Y además es súper importante hacerlo guiado porque da mucho trabajo encontrar esos datos a veces. Entonces, si vos no vas con la cabeza solo, y en Nueva York generalmente vas a conocer Nueva York, no solamente a conocer esos puntos. Y puedes caer en eso de que te abrume, ¿no? Claro. ¿Viste cuando conoces ciudades que tenés poco tiempo? Nueva York abruma en general. Claro. Después que vas muchas veces es hermosa, pero fue la primera impresión. Claro, aparte es una ciudad que tiene una infinidad de actividades y cosas para hacer. Tenés que filtrar. Tenés que elegir. Si no te hablo más, es verdad. En este caso, es claro, vas a saber de gastronomía un poquito más y de piques y también podés conocer la ciudad. Claro, es como que los piques, la curaduría gastronómica ya la hago yo, entonces es como un tema menos que tenés que hacer a la hora de armar tu viaje. Y después lo que tiene la ciudad es que, aunque ya haya sido Nueva York, cada año o cada vez que vas es una ciudad diferente. Totalmente. Desde, bueno, todos lo sabemos después de que pasó lo de las torres gemelas. Cada año y es como hasta una ciudad muy competitiva en eso de tener, viste, el récord de la torre más alta, de esto más alto, todo más grande. Entonces, cada vez hay reacciones distintas. Después lo vamos a hablar, pero a nivel de pastelería, que vos sos, es una de tus áreas, es impresionante. Inventa, no sé, el año pasado trajiste. La última vez que estuve acá, no sé quién se comió el croissant. Trajiste el croissant. El round croissant, que era un croissant redondo. Pero ahora hay otra cosa, también estuve leyendo. Siempre están inventando algo. Bueno, cuando vuelva el viaje lo encontrás en la ucería. Ahí verás, ahí verás. Lucía, estábamos conversando contigo de cómo empezaste vos a armar este camino gastronómico de experiencias. ¿De dónde salió? Contanos un poquito. Bueno, yo en 2020 arranco con un proyecto personal de congelados, veganos y vegetarianos. Tengo un local en Palermo donde empecé, bueno, en realidad no empecé ahí, empecé en mi casa, como todo emprendimiento, en Uruguay. Y luego pude, porque crecí, tener un local y empezar a producir ahí. Y me di cuenta que yo la comida no era solo ir a cocinar local, sino que después yo me iba a mi casa, después de, capaz, 12, 14 horas cocinando. Yo llegué a mi casa, venían mis amigos, descorchaba un vino y volvía a cocinar. Tenías ganas de seguir cocinando. Tenías ganas de seguir cocinando porque a mí me gustaba estar cocinando con gente que quería alrededor, sirviéndoles comida. Como digo yo, la gastronomía para mí es una forma de decir te quiero. Entonces fue un poco traspolar eso que hacía con mis amigos, hacerlo con desconocidos, porque también hay algo para mí muy valorable dentro de las experiencias, bueno, que hacemos, que es que conoce gente nueva también. Entonces hago todos los viernes en Palermo, cocina en vivo, son cuatro pasos de comida, todos maridados con un tipo de vino distinto. Viene un sommelier que habla de los vinos. Qué valioso es lo de también poder transformar algo que te gusta hacer, tu pasión en fuente laboral. Hoy decía antes de entrar acá, yo soy un poco actriz y me gusta mucho llamar la atención y se le centra la atención. Estás un poco esta en la pera en la cocina, entonces. Exactamente, me gusta estar ahí, me gusta dar amor a través de los actos de servicio. Sabés que es una cuestión que se relaciona en el mundo también. Hace poco me invitaron y finalmente no pude ir a Buenos Aires a unas cenas que hace Caro Poc, que es una cocinera, se las recomiendo, muy buena, con Maika Amigorema. Amigorena. Fantástico. Que es muy divertido y justo el fin de semana que iba, que lo iba a hacer, finalmente se canceló. Pero se está dando también esas... Sí, un poco salir de lo convencional. Esas energías. No, y es más bueno que también el chef pase a ser más divertido y más abierto, ¿no? Porque años atrás era como que no le toques el arroz, no le toques la olla, y nosotros creo que los cocineros más jóvenes ya perdimos eso. De hecho, está la magia en la receta, pero la magia también del ambiente y toda esa experiencia. O sea, a lo que voy es que nunca le voy a sacar crédito a la cocina porque es obviamente mi profesión, yo la amo y soy una investigadora nata. Pero los que somos cocineros, incluso cuando vamos a lugares, generalmente lo que comemos podemos hacerlo en casa. Entonces, ese otro plus es el que te enamore la cocinera estandaper, el cocinero simpático o el que te cuente el storytelling también, ¿no? Total, eso va de la mano con lo que decís vos, bueno, que decíamos, comentábamos todos de post-pandemia, de revalorizar la experiencia de, bueno, yo por algo voy a un restaurante a comer y no pido comida en mi casa, por algo voy a hacer esto, por algo decido tomar o no una determinada actividad, y también va por el lado de cómo me siento yo y cómo me hace sentir el entorno cuando estoy pasando esa actividad, que si bien para mí la comida sigue siendo el centro, igual que el vino, es algo que influye muchísimo el entorno y cómo lo brindás y cómo la persona se siente a partir de lo que vos le generás y la pasión que transmitís. Mosquitos en el estudio, yo me he hecho, es la primera vez que veo en mi vida. Está complicado así. Es como que tus noches en Palermo también pueden generar ese conocer gente nueva que se puede terminar convirtiendo en una persona cercana a tu vida, incluso por la pasión que tenés, capaz que más que una amiga antes. Esa era la parte que quería hablar también con Gastón, de cómo el uruguayo ha evolucionado, el uruguayo o el turista que viene acá, pero el uruguayo en particular, cómo ha evolucionado, porque antes yo lo veía muy reacio a hacer cuestiones donde no sé quién va a ir, no conozco a nadie, o voy con una amiga y tal. La mesa compartida. Exacto. La mesa compartida era inimaginable, que en su momento uno lo hacía en Le Pen Cuti Bien, en otros países, ahora todavía se ve poco en Uruguay igual, ¿no? La mesa compartida, digo, en los restaurantes mismos, ¿no? Pero ya la gente... Yo en todos lados pido permiso si no hay lugar, digo, ay, ¿me puedo sentar acá? Bueno, yo me siento igual, pero mismo en las experiencias, yo las quedo en el local todos los viernes, son ocho personas, y cuando entran, entran capaz de aparejas, hay toda una tensión previa, que es como, no saben si darse beso, ¿no? Cuando salen, están a los abrazos, y por lo general los grupos repiten. Y ya el vino es su efecto. Obviamente, el vino ayuda, sí, 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 el vino ayuda. No, no, pero es verdad, son esas cosas donde uno rápidamente... No sé cómo lo ven ustedes, Gastón... Sí, Gastón, pensé que te había dicho Mateo, porque le dije, yo le dije, Mateo, siempre inventó los nombres, ya sabe. Gastón, ustedes empezaron en 2022 con Pedatonal Tours, ahora tengo el listado acá, y es impresionante, la verdad que tienen muy buena cabeza creativa, porque tienen de, nombro algunos, Miterios del Salvo, Comete el Mundo, es que van a hacer el tour gastronómico asiático, van a hacer ahora la semana que viene, Iluminando la Muralla, Montevideo erótico, erótica inmersiva, historias de café que yo le hice y le disfruté un montón con Sofía, Crímenes y Tragedias, bueno, Crímenes y Tragedias, edición 1, 2, 3, porque yo creo que a la gente joven Crímenes y Tragedias les encanta, ¿no? Sí, sí, les llama la atención. Yo es el único que no haría, perdón. Ay, yo sí, yo reí. Ay, yo reí. Sí, sí, sí. A mis hijos les encantan también. Cúpulas, ese me parece, yo no sé, en la pandemia me puse a mirar cúpulas y a sacar fotos porque tenemos tremendas cúpulas. ¿Cómo surgió esta idea? Vos sos, estudiás comunicación. Estudié comunicación, pero estudié turismo, soy guía y técnico en turismo. Y a partir de ahí, después de que terminé en 2018, nada, trabajé en diferentes lugares, agencias, oficinas de turismo y en 2022 nos juntamos, me junté con un compañero mismo de la U2 que había terminado en ese mismo año y después conocimos, bueno, a Nacho que es el otro socio y que ahí a partir de ahí dijimos, che, ¿por qué no hacemos, empezamos a hacer tours temáticos en la ciudad? Entonces ahí dijimos, bueno, arrancamos algo muy tímidamente con un tour que era, dijimos, bueno, vamos a agarrarnos de algo y, no sé, una excusa y dijimos, bueno, vamos a ponerle peatonal tours porque se hacían los sábados, los primeros sábados de cada mes se hacían las peatonales por 18 de julio. No sé, era algo de Paseo Centro, la Intendencia, creo que estaba también. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo de eso y, no sé, para ver si encontramos gente. Y empezamos primero con marzo, que era el mes de la mujer, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un tour de mujeres destacadas? Entonces, hicimos una recopilación, buscamos información de, no sé, de diferentes mujeres que tuvieron que ver con, no sé, diferentes hechos importantes en la historia nuestra y que sea un tour en el centro, por el centro. Entonces, está, surgió así y después dijimos, che, bueno, mirá, la gente se copó, lo empezó a hacer, ¿por qué no empezamos a hacer, no sé, a mí me gusta la arquitectura, a otro compañero le gustaba más esto de los crímenes, las tragedias, todos los hechos que pasaron por diferentes lugares y así fue surgiendo. Y llenaron un espacio que no existía casi y que existe en el mundo en general y que llama mucho la atención, uno como turista lo busca cuando va a otros lugares. Y el concepto de ser turista en tu propia ciudad o en tu propio país, que no tenés que hacer la gran inversión para poder tener un día de viaje en tu diario. Y te cambia un fin de semana que capaz que, puedo decir, los domingos, yo los domingos a mí me encantan, hay gente que los odia, yo sé, a mí me encantan, pero soy más de quedarme en casa, soy más de quedarme en casa. Y hice, por ejemplo, el del café. El domingo, claro. Entonces te cuesta la salida y después aprovechás dos horas, conversás con gente, conoces cosas que no sabías. Yo tengo una pregunta para Gastón. Tengo una colombiana en casa, hoy de noche, que es amiga de toda la vida, es la primera vez que viene a Uruguay, ¿qué hago mañana? ¿Tenés algún turcito? Mañana, sí, mañana tenemos. Dale, pasame todo que estoy ahí mañana. Mañana tenemos, justo tenemos el de la experiencia erótica y mercil. Hermoso. O sea, tenemos de noche, pero bueno, no sé. Y a los colombianos les va a gustar. Seguro. A los orcillos. Sí, claro. No, y tenemos, sí. ¿En qué consiste? Esa experiencia, bueno, en realidad primero hicimos un tour de Montevideo Erótico que era más enfocado en la parte de literaria. O sea, era literatura, sí, erótica de nuestro país, de principio del siglo XX. Y después lo que empezamos a hacer, bueno, era vincularlo un poco más con el erotismo. No sé, por ejemplo, íbamos a visitar una galería de arte erótico. Mirá. Y después terminábamos en un lugar con una merienda. Erótica. Erótica. No, que el lugar, claro, servía bafles en forma de pene. Mirá. Mirá. Entonces terminábamos en ese lugar. Ese era como el tour erótico. Y después, hubo gente que dijo, che, esto de erótico no tiene mucho. O sea, ¿por qué no hacen algo más picado? Te subí te lo decibeles. Claro. Me estás prometiendo algo que no. Y ahí después, bueno, empezamos a investigar cosas. Empezamos también a investigar diferentes actores que trabajaban y que se dedicaban a hacer diferentes cosas. Vincular al erotismo, ya sea arte, ya sea diferentes prácticas, lo que sea. Entonces surgió la experiencia erótica inmersiva, donde visitamos, por ejemplo, una casa swinger. Y ellos mismos, los que tienen esa casa, nos reciben y nos cuentan cómo es la experiencia. O sea, toda la gente ahí. Está bueno. Nada. O sea, la gente tímida que nunca iría a ese lugar. Bueno, ahí tiene la oportunidad de ir. Aprovecha el aire a chusmear. Es como una fachada para ir a investigar. Exactamente. Exactamente. Recorremos ese lugar y después vamos a otra casona, donde en cada habitación pasan diferentes cosas. De, por ejemplo, una muestra de arte erótico. Uno mismo dibuja. Como más instalaciones, digamos. Exacto, son como, no sé, diferentes paradas dentro de la misma casa. Qué lindo, como los teatros, tipo el Slip No More. El Slip No More en Nueva York, que no sé si sigue estando, pero era maravilloso. Y bueno, tiene que ver con el arte. Después también hacemos una prueba de chocolate también, que es bastante afrodisíaco, vino. Bueno, de eso sabe mucho, dime. Una muestra de BDSM, etcétera, un montón de cosas. Me tengo que ir una, me van a matar, me tengo que ir una pausita. Antes quiero contarles que el 10, además del tour asiático de, ¿cómo se llama? Comete el Mundo. Comete el Mundo. Edición Asiático. Tenemos menú en seis pasos de Marcelo Terminara, que siempre viene por acá y nos deja piques y nos ayuda. Así que lo pueden encontrar, como siempre, por Instagram. Pero en este caso es con maridaje de familia Dardanelli. Hay cosas riquísimas. Lengua Benedictina, zapallo Don Raúl, panceta laqueada, Wellington de pesca. Y me encantan los Wellington. Que vuelvan los Wellington. Bueno, pera olvidada es el postre. Ay, me dio pena la pera olvidada, pero con licor de Tanat. Este es el mes del Tanat, recuerden. Y el 14 se festeja el día del Tanat, porque es el día en que nació la persona que trajo la cepa Uruguay. Pero hablaremos de eso después. Así que, bueno, les dejo las reservas por el 099-429-002. Y volvemos enseguida para hablar de estas experiencias y de estos viajes gastronómicos relacionados a la gastronomía. Pero bueno, que llegamos hasta el chocolate y el erótico, así como sin paradas. Ya volvemos con la sobremesa. Si querés comunicarte con la sobremesa vía WhatsApp 091-525252 y por las redes de Radio Mundo 1170. Estás escuchando La Sobremesa, un lugar de encuentro. Estábamos compartiendo datos, piques, como siempre hacemos en los cortes. Y no me quiero olvidar de recomendarles también, porque hoy estaba invitada, obviamente, a esta sobremesa, pero está en Salta. Porque nunca anda por Uruguay, Marcela Baruch. No, mentira. A veces anda por Uruguay y a veces me hace la pata cuando me agarra alguna gripe. Así que gracias, Marcela. Marcela también tiene planeado... Bueno, Marcela ya saben, es periodista, especializada en gastronomía. Y tiene planeado ya su año de viajes, así que se los digo. Los hace con Consolid Travel. Ahora nomás, el 30 de abril, del 30 al 5 de mayo se van a Bahía. En junio se van a Perú. En agosto a Río. A México se van... Muero por ir a México guiada, porque la comida mexicana es realmente un continente más que un país. Se van a fines de septiembre y en octubre se van a India. Así que, bueno, vean allí o en el Instagram de Marcela o en el de Consolid Travel o pidan datos, porque ya está todo planeado. Y son viajes como los que contaba Jime, que hay una curadora. Es decir, hay una persona que se toma el trabajo de planear hasta el mínimo detalle. Dejando también... Eso es importante, ¿no? Decirlo. No es que están todo el día mirando cosas gastronómicas. Se dejan tiempos libres para ver otras cosas. Contar cómo planeas tus viajes vos. En mi caso, vamos con Magela Escurra de BTM Viajes. Ella es la que me arma los viajes de hace muchos años a mí, a nivel familiar. Yo soy una fanática de México. Siempre vuelvo a México a comer, porque es mi gastronomía favorita, de hecho. Y, bueno, en este permanente armado de viajes, a veces no tan culinarios, pero exóticos, como el año pasado, que nos fuimos con mi marido a hacer la ruta Beatle en Liverpool. Nos gusta mucho como eso de las experiencias, también basadas en lo que nos gusta a nosotros. Y en el viaje, para mí la prioridad fue tener en cuenta que hay un agente de viaje que te va a asistir en todo y que también conoce la parte turística de Nueva York. O sea, cada día va a estar armado en base a una zona. Y en esa zona, el recorrido va, arranca por la parte histórica, geográfica, de nivel interés turístico de la ciudad. Y en eso es que yo entro a mechar los puntos culinarios. Si lo vieras en un mapa, hay una parte donde aparece desde un croissant, desde un cannoli, desde una hamburguesa. Porque no siempre la cocina tiene que ser, conocer una ciudad no es solamente de restaurante, sino el street food. Y en el caso de Nueva York, es una ciudad que a nivel de comida callejera habla mucho. Pero podés ir a la zona de Wall Street, donde están todos los ejecutivos, y vas a tener de repente el mejor carro de kebab de tu vida para comer tal producto. Entonces, es ahí donde yo entro a mechar que lo mismo, no significa que vayas a gastar más plata. Muchas veces es gastar la plata más inteligentemente y en mejores lugares, a veces no tan turísticos, pero más accesibles porque la idea es ir a donde come también el local, que para mí es algo muy importante. Entonces, está bueno que sepan que hay un asistente, ¿no? Siempre cuando uno viaja, tiene que confiar mucho en los locales. Yo hice el tour del cannoli hecho por mí, digamos, en Sicilia, e iba preguntando, y mi hermana me decía, ay, qué pesada, le preguntás a todo el mundo, pero es que te juro que te mandan a los mejores lugares. Totalmente. Y así terminé, todos los días comían un cannoli diferente, en algún lugar diferente. ¿Armaste tu top 5? Me armé, total. Y yo conocí la mitad de Sicilia, porque Sicilia te vas 15 días y es como un país. O sea, podrías estar un mes recorriendo cannolis, pero hay que confiar mucho en los locales en eso. Es como que te vengan a preguntar acá en Uruguay y no siempre es lo mismo lo que se recomienda turísticamente y a donde uno va, ¿no? Porque está el texto, está la persona que trata de pautar en TripAdvisor o lo que sea para estar más arriba, pero después está el paladar, el paladar del que vuelve, el local, que ya en Nueva York son muy foodies, el local es muy foodie, la gente ama hablar de comida en las reuniones, ya sea laborales o de amigos. Entonces, es ese paladar, yo tengo mucho contacto con la ciudad, entonces en ese paladar es que vamos a ir recorriendo tipo los piques históricos, como por ejemplo el sándwich de Cats Delicatesse en donde ocurrió aquella famosa escena de... Cuando Harry conoció a Harry, cuando Harry conoció a Harry. Yo fui, yo fui, pero más que la escena, los sándwiches son espectaculares. Y siguen siendo espectaculares hasta el día de hoy. Y así como está el pique tradicional, va a estar el pique novedoso, que es también el que vamos a ir a buscar, porque son viajes también de búsqueda. Sí, vos terminás descubriendo también, obviamente. Exacto. Lucía, ¿cuál es la cocina que más te gusta a vos? O la que te gusta comer y compartir, digamos. Ay, es que me... Qué pregunta, me gusta mucho, me gusta la comida india, me gusta la comida asiática. Es que me encanta probar cosas nuevas, he tenido la suerte de viajar mucho, entonces conozco diferentes tipos de cocina. Me interpela mucho lo que decís, porque viví en diferentes países, la cocina española me encanta, me encanta la cocina italiana, la cocina asiática, hay que encontrarle más por dónde ir a comer, sobre todo cuando estás ahí, pero también es algo que me gusta mucho. A mí me gusta innovar, me gusta comer cosas distintas, va mucho de la mano de que soy vegetariana. Ah, claro. Entonces, eso también nos ha llevado... ¿Tu cocina es vegetariana? Mi cocina es vegetariana, mi cocina es vegetariana, y nada. Que hay que sacarse los estereotipos, porque... No, totalmente. Lo digo por propia experiencia, y ya le mando un beso a Mónica Bonilla, que seguramente vendrá pronto, una gran cocinera que está armando su nuevo espacio, que es vegetariana, y una vez nos invitó a la casa, y era todo vegetariano, pero no podías dejar de comer, y era una picada, era una picada vegetariana que vos decías, qué dificultad. Y no podés creer la variedad... Bueno, te lleva un poco el vegetarianismo, o sea, sin afán de adoctrinar, simplemente por experiencia personal, a mí me llevó a explorar y experimentar, porque yo quería dejar de consumir carne, pero quería comer rico igual. O sea, porque me encanta comer, disfruto muchísimo de eso, entonces... No era la tortilla y la ensalada. No, y la pasta y la pizza, que es lo que piensa que se come siempre. Sí, no, que además ahí le empiezas a dar demasiado a los carbohidratos. Y empecé a investigar, encontré un mundo inmenso y hermoso en los condimentos. Bueno, las especias van muy de la mano, ¿no? Con eso de comer rico y vegetariano. Bueno, en las diferentes cocinas, en las diferentes culturas, la comida asiática tiene muchísima comida vegetariana y vegana. Simplemente que no se promociona de esa forma, es así porque es así, y nosotros no lo cuestionamos. Entonces, nada. ¿Tú, por ejemplo, hoy tenés encuentro? Hoy tengo encuentro de noche. ¿Y qué vas a cocinar? Danos una idea. A ver si la gente sabe. Al principio hay una picada de crackers, pan todo casero, dips, diferentes dips de humus de lentejas con tomates secos, humus de garbanzos con cebolla caramelizada, mayonesa remolacha, más una picadita de entrada, que se va con un vino rosado. Después, tortilla de papas, ahí sí, con alioli y colchón de verdes, risottos de hongo, shiitake, que bueno, eso de los hongos es algo que también los vegetarianos y veganos tendemos a utilizar un montón. Y por tanto, en Uruguay cada vez hay más, hay shiitake. Siempre hubo un montón de hongos, lo que pasa es que no se trabajaban como se debe, ¿no? No, pero también han traído otras cosas. Han traído el hongo, melena y león, fuimos a lo mismo, que es un sustituto espectacular para generar como una textura similar a la carne para nosotros. Una vez escuché a un médico en un congreso gastronómico de libros, de cocina, cuando fui a los Burmanda Wars, que dijo algo que me quedó grabado, que fue, los hongos son la carne del futuro. Sí, totalmente. De hecho, tuvimos un, ya no me acuerdo si el año pasado o el anterior, pero búsquelo, está en el archivo, tuvimos un programa solo de hongos y una cocinera de Rocha hace milanesas de hongos con unos... ¡Ah, hermoso! ...gigantescos que se encuentran, que son incluso la textura muy similar. Bueno, si fuese el hongo pollo. Sí, ese hongo pollo. No me acordaba el nombre. No me acordaba. Sí, que esos los recolectás en cualquier lado, tenés que saber. Sí, claro. O sea, no vayan a recolectar hongos sin saber, por favor. Sí, exacto, pero se puede. Que además, aprovecho de anunciar, en abril tiene toda una serie de charlas, busquen en su Instagram, que están muy buenas. Entonces, risotto y después... Bueno, risotto de hongos y después de postre de brownie y chocolate con helado de frutos rojos. Muy bueno, muy bueno. Y todo eso con vinitos. Todo eso con distintos tipos de vino, de, bueno, de la bodega, te comentaba que voy a ir ahora de Castillo Viejo. De Castillo Viejo, sí. Porque también Lucía va a hacer a otros lugares sus experiencias. Gastón, ¿cómo, cómo, ya hiciste alguno, esta es la primera vez que hacen el gastronómico o ya tenías? No, ya lo hemos hecho. Tenemos tres ediciones. En realidad, lo que siempre nosotros queríamos hacer es un poco eso. Salir un poco de lo tradicional, de lo común, de que el uruguayo, nada, está acostumbrado a comer lo mismo de siempre. Entonces, romper un poco con ese esquema y hacer como diferentes rutas y lo dividimos por continentes. Entonces, surgió la idea de hacer Asia, Europa, e hicimos uno con comida latina también. Ah, mirá. El asiático es como el caballito de batalla. No, porque además se ha dado como esa concentración. En realidad, visitamos diferentes restaurantes. Ah, ok. Y es como que, en realidad, siempre le decimos a la gente que no es, no vas a una cena, sino que es más común. En un tapeo, en una degustación. Entonces, ahí, lo que pasa es que visitamos tres restaurantes o tres lugares donde nos sirven la comida típica de ese lugar y con la bebida incluida. Entonces, mucha gente tal vez piensa que se llena, o otra gente que no. O sea, el latino, por ejemplo, perdón, el europeo, que hicimos con comida española, italiana, y un postre alemán, postres alemanes. Ah, o sea, que van comiendo en distintos restaurantes. Vos buscas que el restaurante sea de ese tipo de cocina. Exacto. Claro, porque justamente, ¿eh? Qué rico, qué bueno. ¿Y el asiático, a dónde van? El asiático lo hacemos acá en Ciudad Vieja. Visitamos Moksha, que es comida india. Me encanta. Vamos a Koa, comida vietnamita, y después hacemos una, la última parada es un postre japonés que se llama, es de sumi sushi. Buenísimo. Y terminamos con un postre, para también romper un poco, también con el tema de, bueno, no siempre estamos comiendo o plato principal, o entrada, lo que sea. Entonces, terminar con algo dulce está bueno. ¿Y se mueven todos juntos? Sí, es un tour. ¿En general cuántas personas se integran en el tour? Tenemos un cupo máximo de 30 personas. Ajá. ¿Y dura cuánto la actividad? Y más o menos unas dos horas, aproximadamente. Estaba leyendo que el anterior que hicieron fue el tour europeo, de sabores, digamos. Sí. Tuvieron primera parada en España con Plaza de Chueca. Ajá. Después fueron por Italia a Fellini Risto, y después para el postre a Alemania fueron a Brozze y Uruguay. Está buenísimo empezar a buscar esos lugares. Y acá, justo en Ciudad Vieja, se da esa concentración, que no es muy usual en Uruguay, de sabores asiáticos. Así que ya te vamos a ir copiando para armar la sobremesa. Ya lo dije. Sí, que avisa no traiciona. Sí, sí, sí. Incluso a mí me pasó en una de las cenas que hice, que también era asiática, hice dumplings, que muchísima de la gente que iba no sabía lo que eran. Está cual. Sí. Y yo era como, claro, también de nuevo, vegetariana, era como, bueno, viajé. Sí, sí, empanaditas al vapor. Claro, yo les digo que es un híbrido entre ravioles y empanadas. Claro. Porque es más finita la masa. Acá ahora hay dumplings. Acá en Ciudad Vieja, el restante coreano de Arillo los hace muy bien. Muy ricos. Soy muy fan de esos dumplings. A mí me encantan los dumplings también. No se hacían demasiado bien en Uruguay al principio, pero ahora los he probado en algunos lugares, porque incluso a veces se integran en menús de, incluso de otros restaurantes que no necesariamente son asiáticos. Sí, también el mismo dumpling, al ser por definición comida asiática, tiene distintas variantes según el suelo. También hay de carne. También hay de carne. A mí, por ejemplo, yo soy más fan de los que son sellados, que tienen como todo un trabajito de sartén, de sellarlos, dorarlos, agregarles agua para que se terminen de cocinar. Pero bueno, también hay de hacer fritos. A mí me gustan de los dos tipos. Me gustan los fritos y me gustan los fritos. ¿A vos qué no te gusta, Karina? Todo, todo. Yo igual concuerdo con eso. Pero reconozco. Todo te gusta. ¿Sabés por qué los comparo con las empanadas? Por más que entiendo que es diferente la masa. Porque está la tradición de hacerlos en Asia. En Asia está la tradición de hacerlos en familia. No sé si vieron una película que es Locos Millonarios o algo así, que habla todo de los millonarios asiáticos. Ah, tipo comedia. Ah, mirá. Crazy Rich Asians. Como que se ríen de ellos mismos y está hecho por asiáticos. Y en un momento están todos sentados en una mesa haciendo todos dumplings. Y son como 10 en la familia y es como la tradición familiar de y si haces mal el repulguecito, te sacan de la mesa y se arma lío. Bueno, y el dumpling, como los vahos, como los ramen, también lo puso muy de moda y por eso los chicos lo conocen ahora, las películas de Kung Fu Panda. Claro. Sí, obvio. Que tienen una lista de platillos gastronómicos. Vayan a ver la cuarta que la estoy con mi hijo. El otro día que llegamos a casa y había que cocinar ramen, cocinar dumpling, cocinar vahos. Bueno, por eso creo que vamos a tener una generación mucho más diversa a nivel de gastronómico. Y abierta en cuanto al paladar. Mis hijos en cualquier viaje dicen, ¿dónde es ramen? Les encanta el ramen, como que está de moda. ¿Qué debe tener con todo eso? Tal cual. Aunque hay una diferencia de edad. Digamos que los niños de Jiménez son unos niños. Pero son pequeños gourmets ya de chico. Obvio, les encanta probar todo. Vamos a volver. Tenemos que ir a otra pausa. Volvemos enseguida con estos viajes y experiencias gastronómicas que estamos descubriendo que se pueden hacer acá nomás. Y también cerquita o directamente fuera de fronteras. O con pasaporte. Exacto. O con pasaporte. Pero en todos los casos nos abren una puerta a experimentar cosas nuevas. Y eso siempre es muy deseable en la vida. Así que ya volvemos con mis tres invitados hablando de tours gastronómicos y experiencias. La gastronomía es una especialización que te asegura el mejor futuro, tanto a nivel local como internacional. Vení al Instituto Crandon a conocer nuestros cursos de gastronomía, repostería y cocina de uno o dos años de duración. El instituto creador del libro de cocina más vendido y con mayor permanencia en todo Iberoamérica es también el que te ofrecerá la más sólida capacitación. Crandon Gastronómico. gastronomía.crandon.edu.uy Volvemos con los tours gastronómicos, ya sea en Uruguay, en Montevideo o por el mundo. Y Jimmy, vos empezaste con esto. ¿Cuándo fue tu primer viaje como guía, digamos, como curadora? También fue en Nueva York, en realidad. Este es el segundo que voy a hacer recién. Hice uno, después me metí en el delicioso mundo de la maternidad. Claro. Para hacerte tiempo entre tu trabajo, tus niños, tus negocios. La idea, bueno, es arrancar con este. Yo después empiezo a grabar Masterchef. Tengo tres meses de temporada intensa de Masterchef de grabaciones. Y después la idea es en la segunda mitad del año también volver a hacer alguno más. ¿Y cómo te resulta el trabajo previo? Porque siempre lo tenés que hacer un poco de cero, más allá de que conozcas mucho a Nueva York, ¿no? Bueno, siempre trato, o sea, siempre la intención es ir a ciudades que yo realmente las maneje como la palma de mi mano, que las conozca. Tengo mucha gente local que me va pasando piques. Entonces, y después eso, ¿no? Tratar de pensar en el que ya es foodie y ya conoce ciertas culturas, pero en el caso de Nueva York tenés la posibilidad de comer el mejor Thai, el mejor indio. Tenés mucha subcultura dentro de la ciudad. Entonces también pensar en el que ya es foodie y en el que por primera vez va a comer un curry, que no tiene ni idea que es un cannoli. Entonces ahí me parece que es como súper interesante. Sí, ese es un desafío gigante. Toda la cultura que vos le podés dar, porque en ciudades como Nueva York podés viajar a otros países dentro de la misma ciudad, como por ejemplo, comerte el mejor cannoli en Little Italy. Sí, claro. Y en Nueva York particularmente cada barrio tiene sus características, ¿no? Hay un Korea Town increíble también. Bueno, los delis judíos son en sí mismos... Los delis judíos de Long Town son maravillosos. Después el barrio chino, tenés que saber a dónde ir. Ahora hay toda una movida de cafés ucranianos que están increíbles, con distintas formas de moler el café y elaborar las bebidas en base a café que son maravillosas, que está más también por downtown, por la zona del village. Bueno, está toda la parte del Hudson River que hicieron ahora toda esa promenade, no sé, como una rambla. Sí, hay un teen building también ahora de St. George, que es como si fuera un mercado gourmet en base a este cocinero, a todos sus distintos tipos de negocios que están adentro, que también es uno de los... Bueno, los mercados gastronómicos en sí mismos en Nueva York, que es impresionante la cantidad, empezó con... Bueno, no empezó, pero Italy fue uno de los grandes, pero ahora hay en Chelsea, hay en... En el mismo plaza habían hecho un pequeño mercado abajo, en el hotel plaza tradicional. Es hermoso ese. Es hermoso. Muy tipo francés. Todo con mucho bastilería, con macarons. En el Chelsea Market se puede comer muy bien todo lo que es langostas, langostas de Maine, que las traen para acá. En la zona de Dumbo, que es en Brooklyn, hay un lugar específico donde yo me encanta ir a comer el lobster roll, que es una especie de pan tipo brioche con una ensalada hecha en base a langosta, que es maravillosa. Sí, que el lobster roll también importado de Maine, como decía Jime, eso se comía, como acá se come un pancho, o no, no lo quiero comparar con un pancho, pero quiero decir, es una comida callejera. Incluso las hamburguesas van cambiando. Ahora vuelve a estar de moda la smash burger, que es la hamburguesa bien finita, bien aplastada. Años atrás la gente buscaba la hamburguesa gorda y que se viera roja por dentro. Acá se suman una, dos, o sea, tres smash burgers. Entonces está buenísimo. Es un viaje también para los colegados con la comida y colegados con los que nos gusta comer, ¿no? Obvio, qué delicia. Los vinos también. Me trajiste los vinos de los Hamptons, están muy buenos, los rosados, están saliendo divinos. Bueno, Maine es otro viaje, yo lo hice, pero no gastronómico, lo hice porque estuve como dos semanas, y es impresionante, tienen, claro, ellos, cada familia tiene la posibilidad de tener cajas para langostas. Eso por vivir en Maine te lo dan, algunos lo hacen, otros no, entonces van y buscan su langostita. Imagínate. Claro, es el lugar para comer langostas todos los días. Estás dos semanas, a dos semanas no es que comer langostas porque no, no vale la pena. Que es el bogavante de nuestro, ¿no? Viste que hay distintos tipos de lobster, esa es la Maine lobster. Exacto. Acá es muy difícil igual encontrarla, ¿no? Acá se consigue solamente congelada, obviamente, y ya la cola, no, no, no encuentras langosta entera. Ah, claro, no, allá está todo. Bueno, maravilloso. Nos contaba Gastón que este de Asia ya se hizo y la gente lo recibió bien. ¿Qué tipo de gente va? ¿Va turista, va uruguayo, uruguayo de qué edad? Por lo general, o sea, nuestros productos en sí, los tours y las experiencias son más que nada enfocadas a uruguayos. O sea, como surgimos después de pandemia, y también los temas que abordamos y tocamos, por lo general son muy locales, y bueno, nada, entonces aprovechamos ese momento que, bueno, teníamos un público uruguayo interesado en hacer cosas, y ahí, bueno, nos abrimos a hacer diferentes actividades con el tema gastronómico. Pero no, va mucha gente, o sea, mucho grupo de amigas o amigos, o sea, general, entre 40 a 50 años, va gente joven también, y se llama mucho la atención a veces, nos ha pasado que vienen del interior solo al tour y se van. ¡Qué bueno! ¡Me encanta esa armadura! Bastante loco. O sea, tendría que pasar lo mismo para poder hacer en ciudades del interior, ¿no? Sí, sí. Que capaz que ya está pasando, si hay alguno, nos cuentan, porque siempre nos gusta saber esas cosas, pero... Pero sí, es bastante loco eso, o sea, le dicen, no, somos, no sé, de tal ciudad y vinimos solo por el tour, pero se quedan, tienen alguien acá, no, no, ya nos vamos ahora, sale el ómnibus a las 12 y... Bueno, eso sí es una consecuencia, que ustedes lo decían, de la pandemia, que hemos aprendido a ser más turistas en nuestro propio país. A la gente que nos gusta mucho viajar y experimentar, bueno, acá podemos viajar, a media hora, a una hora. Por el fin de semana, claro. Por el fin de semana, cada vez más hay experiencias y formas de comer diferentes. Yo soy una privilegiada porque descubro mucho por este programa, pero terminé el año pasado un fin de semana comiendo en un campito de canelones, con el crack, que se me va el nombre ahora, que hace todo con cordero, y no sabés lo que es esa experiencia. Ahora después se las paso bien, estuvo acá en el programa, ahora lo tengo que buscar. Pero hay mucho para descubrir, así que, bueno, usted lo bueno que tienen es que todo lo van anunciando a través de Instagram, así que... Sí, exacto. Tienen su sitio web también, ¿no? Sí, tenemos una página web, o sea, anunciamos todo por Instagram, redes sociales, y tenemos la web, y tenemos WhatsApp también, y tenemos un grupo de difusión de WhatsApp donde también... A la gente que no tiene Instagram, la derivamos por ahí, pero también anunciamos todo por ahí, y nada, pero la verdad que destacar eso que decís, y que está bueno que seamos más turistas en nuestra ciudad, o sea, ver la ciudad con ojos de turista, que quizás, no sé, uno está metido en la rutina todo el tiempo, y bueno, está como muy inmerso en eso, o vas mirando el celular, o vas mirando para abajo, y también descubrir un poco, no sé, los edificios, los lugares, empezar a mirar un poco más para arriba, como, de cierta forma, romantizar un poco más, pero bueno... Salvo el de los crímenes, pero... Salvo el de los crímenes... Ese es irromantísimo, pero es muy interesante, muy interesante. Lucía, ¿y vos cómo llegás a la gente? ¿O qué gente llega a vos? Porque se da de los dos lados, digamos. Bueno, yo me manejo, igual que ustedes, por redes sociales, principalmente, tanto por salvatora.uy, como por salvatora experiencias. En salvatora.uy está centralizado todo lo que hago, desde las viandas, comidas, congelados, etc. Y después, en salvatora experiencias, está puntualmente estos eventos que hago una vez por mes, o que hago todos los viernes. Que además me decías, ¿cuál es el próximo de una vez por mes? ¿El del Día de la Madre? El Día de la Madre vamos a estar yendo a Castillo Viejo. Que está haciendo una cantidad de actividades en Castillo Viejo. Sí, no, Castillo Viejo, ahora por el Día del Tanata, es en tremenda movida. Sí, sí, sí. Me llegó alguna invitación. Así que sí, vamos a estar haciendo... Es un buen regalo para que hagan para el Día de la Madre. Vamos a estar ahí, cocinando, haciendo, nada, un poco de cocina en vivo y degustación de los vinos que tienen ellos, que son espectaculares. Es impresionante el turismo de bodegas que se ha generado en Uruguay. No solamente en Motivio de Canelones, sino, bueno, por supuesto, en el Este. Es impresionante las cosas que se pueden hacer. Así que, bueno, al que le gusta el vino, y al que no le gusta tanto el vino, pero le gusta este tipo de experiencias, hay que investigar porque hay muchas cosas a la vuelta. Y yo siento que ahora hay mucho y no es fácil enterarse de todo, ¿no? Sí, a mí me gustaría decir un poco de la mano con lo que haces vos, que te felicito. Yo amo Uruguay. Elegí Uruguay para vivir. Me encanta, soy fan. Siento que tenemos un tremendo potencial, que hay gente para de todo, que hace las cosas muy bien. Entonces también eso, como... Investigar, buscar y apoyar un poco también por lo local, porque de verdad siento que tenemos un país hermoso, que obviamente tiene también esas cosas malas, como en todos los países, pero que tenemos gente increíble, profesionales muy buenos, gente que capaz no llegue a lograr comunicar lo bueno que está, lo que hace, pero para mí es un orgullo ser de acá y mostrar lo que hacemos acá. Está bueno que se nos den espacio. Estoy totalmente de acuerdo, porque a veces a mí lo que me resulta es difícil de poder comunicar todo, porque realmente hay muchas cosas, hay muchas cosas y por suerte, porque hay para mucho gusto. Aparte también es romper con ese mito de que no hay nada para hacer. Hay de todo para hacer. Todo el mundo te dice, che, pero no, no hay nada para hacer. Eso ya no corre. Lo que no te gana es ganas, es capaz de moverte un día y está muy bien cada uno de sí, pero en realidad hay mucho para hacer y simplemente es venirse a veces a la Ciudad Vieja o a cualquier barrio. Ahora Carrasco tiene una movida gastronómica renovada, siempre hay algo nuevo para probar. Bueno, todo esto que estabas nombrando asiático en la Ciudad Vieja, un fin de semana es un placer al mediodía, por ejemplo, probarlo. Porque en general están abiertos más bien al mediodía, no siempre de noche. Así que, bueno, también arrasar nuestros propios tours. ¿Alguna recomendación para el que no pueda ir ahora, pero capaz que va en tu próximo viaje en Nueva York, Jime? Bueno. ¿A vos qué te gusta? Algo que no podés dejar de ir. Bueno, hay un restaurante italiano que se llama Via Carota. Yo soy muy fan del Cacio de Pepe, que es un tipo de pasta que se cocina sin crema, pero en base a el agua de cocción y es en base a una salsa cremosa con pimienta, abundante pimienta, que se siente la pimienta. Via Carota se llama, que me fascina ese plato ahí y hay que tomarlo con un rosado de la casa. Me gusta muchísimo el canoli de Ferrara en Little Italy. Siempre voy a comerlo y siempre está perfecto. Y en cuanto a cookies, si bien conozco muchísimas cookies, hoy en día la de un restaurante llamada La Mercerie es la mejor cookie del momento en Nueva York. Sí, hace una cantidad limitada y tenés que reservarla previamente. Sí, sí, como suele suceder todo en Nueva York, porque lo que se pone de moda después es muy difícil acceder a veces, ¿no? Hay que hacer reservas. La reservás o mismo vas a comer y cuando haces la reserva para comer ya te guardan un par de cookies y son maravillosas. Porque es un restaurante que hace... Sí, es un restaurante que es ideal para branchear y también obviamente para la noche. Hay comida gluten fría, hay comida vegetariana, la puesta en escena es hermosa y si haces la reserva no te olvides de reservarte por lo menos dos cookies. ¡Más rico! Bueno, a ver quién tiene ese dato, que capaz que ustedes no lo tienen, pero se lo preguntamos a la audiencia. Acuérdense que en un ratito ya queda online, en YouTube, en Spotify, en la web de la radio. A ver quién sabe quién hace buenos canoli acá. ¿Vos sabés? Hay una chica que se llama La Canolería. ¡Ay, no la tenía! Son buenísimos. A mí me suenan, sí. Están muy bien. Cuando hay algún evento en la embajada italiana siempre está ella. Si no me equivoco, ya la Romina. Ya me la noté. Porque, a ver, como dice mi cuñado italiano, que es muy piqui, los canolis se rellenan en el momento, señores. Porque si no, se humedece la masa crocantina. Mejor, en mi libro de cocina está la roceta. ¡Es verdad! ¡Qué bueno! ¿Qué los podés hacer vos? Los pueden hacer caseros. Si se la juegan, hacer una ricota casera bien también. La ricota casera es muy fácil. Le dan bastante, viste que hay distintos tipos de ricota, hay ricotas más secas y granulosas, hay otras que son más cremosas. Yo la cremosa igual le saco un poco el suero porque es demasiado líquida. Y ahí tenés que sumarle magia, tenés que ponerle algún espirituoso, tenés que ponerle un azúcar impalpable, si te gusta, con naranjitas glaseadas, con pistache, lo que sea. Y en el momento poner un plato con ya el tubito listo, yo los tubitos que tengo los compré en New York, pero bueno, si no vas a una fratería y te vas a hacer un tubito, tienen que ir fritos, tienen que ir una manga en la mesa y en el momento rellenarlos. Incluso los chicos se copan porque eso de mojar los bordes con chips o con pistachos o lo que sea, está buenísimo. En la tradición catalana están las cañitas que tiene Carrera, que es del estilo, viste, canoli, cañita, va por ahí. Todos hemos rellenado alguna vez con dulce de leche, así que a los chicos les copa ese plan. Ya que estás, ayudá a la gente porque hacer la ricota casera en casa es facilísimo, realmente una pavada. Exacto. Es simplemente un litro de leche. Y cortarla con limón o con vinagre. Yo soy más fan del limón y porque no soy muy vinagrera. Es tener un lienzo, un lino donde la presión es bien, facilísima, económica y nada mejor que fresca. Y además si la haces con limón, te queda con ese gustito de limón que es mucho más rica que la que uno compra y lo utiliza. Claro, después te ahorras tenerle que poner el cés de limón para hacer los casas, te queda. Yo lo que hago también es a eso mismo, lo proceso con aceite de oliva o con ajo y lo uso como queso untable. Ah, claro. Para la picadita. Para la picadita. Para la picadita, claro. O le pongo después cibulet por arriba, entonces eso lo uso ya como un table. Y súper, obviamente siempre leche entera y es súper nutritiva. La cantidad de proteína que tiene la ricota es maravillosa. Yo la verdad que hago casi que una vez por semana y es una pavada, no necesitas nada raro. La se fresca, la guarda la cadera y te dura unos 4 o 5 días para comerla en el diario, ¿no? Aparte lo lindo de haberlo hecho vos. Y el suero, si después hacen algún tipo de torta que necesite buttermilk, es eso, básicamente. Exacto. Así que, no sé, como si suero de leche. Sí, suero de leche. Es muy de la tradición anglosajona en realidad. Parece mentira, pero cuando la receta te pide buttermilk es diferente. Yo generalmente las recetas lo que les recomiendo es que corten leche en el momento para hacerla, pero te cambias. Si te lo pide, es por algo. Claro. Acá lo tratas de bicarbonato. Es como cuando te pides el bicarbonato. Claro, sí. Una cosa es el bicarbonato y otra cosa es el polvo hornear que tiene bicarbonato, pero tiene otras cosas también. Totalmente. Esa cosa que la cookie americana tiene, esa cosa que es medio entresaladita. Ese es el bicarbonato. Y un poquito de sal que tiene también. Exacto. Pero el bicarbonato era algo que no estaba en las cocinas y ahora siempre tenemos bicarbonato. Ah, yo tengo para todo. Desde la limpieza hasta la cocina, bicarbonato en todo. Se ha puesto muy de moda el bicarbonato por la limpieza. Por las cuentas de Instagram que nos enseñan cómo limpiar con bicarbonato y vinagre. Tienen razón. Tienen razón. Ana Adorá lo decía desde hace mucho tiempo y no le dábamos boliza. Bueno, hemos tenido una hermosísima mesa donde queda claro que hay mucho para experimentar, ya sea acá en Montevideo, en el interior seguramente, y nos van a llegar piques. Jime con sus viajes, Marce con sus viajes. Hay otros viajes gastronómicos. Recién me comentabas que Aparna de Mokya está en este momento en un viaje gastronómico. Ay, me encanta ella. Cari, yo te quería avisar que si me escriben a mi Instagram, a veces a mí no me llega todo porque me llega mucho. Así que si están interesados en sumarse a estos dos lugaritos que quedan para nuestro viaje a New York, que es del 24 de abril al 2 de mayo, agarramos el 1 de mayo, así que perdemos menos días de clase. El Instagram de Maggie es Maggie-scuro-travel-assistant. Ella responde al toque, a Jime le escriben 200, a veces se puede atrasar. Maggie-scuro escribe, responde enseguida. Buenísimo. Bueno, tenemos mucho para hacer, así que aprovechen el fin de semana, aprovechen alguno de estos tours o aprovechen a programar, porque a veces hay que programar estas cosas, reservarlas. Nos vemos algún viernes, Lucía, por tu espacio. Totalmente. Encarnadísimos de ir por el tour también. Sí, exacto. Si tenemos algún tour, seguro. Lo importante es que sepan que existen estas opciones, que son de diferentes tipos, por supuesto, de diferentes precios, pero hay de todo para todo el mundo, así que lo importante es que sepan que está ahí. Como dijo ella, potenciar también todas las manos, cabezas creativas y apasionadas que hay en Uruguay. Completamente, que hay muchas, que hay muchas y tenemos una gran ventaja, todo está relativamente cerca, cosa que no sucede. Así que aprovechen el fin de semana y, bueno, ya saben, en un ratito, si agarraron y empezaba la sobremesa o si la quieren compartir, ya queda online y lo pueden hacer a través de Spotify, YouTube o el sitio web de la radio. Así que me despido y gracias por estar por acá. A ustedes tres y a todos los que nos escucharon y vieron. La sobremesa repite viernes a las 21 horas y domingos a las 14 en Radio Mundo 1170 AM.